No! 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 ¡Ah! Y te imaginas como saltar encima de una mierda Ay, 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 ay ¡Cuánto! Allí detrás tuya hay una pelota Pero déjala contigo, contigo, contigo mejor Déjala contigo Ahora está, si te levantas bien ahora después hola, hola, hola hola, hola, mi niña hola, hola hola, hola, hola ya vale, a ver, cerca un poquito sombra es un besito tuya, ¿dónde va?